Amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy domingo 5 de febrero del año 2023. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario y vamos a meditar el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, mediante dos metáforas, el Señor nos dice qué significa ser sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Esto significa que todos los bautizados y confirmados debemos ser esa sal y esa luz porque todos, por los sacramentos que recibimos, somos discípulos del Señor. Ante todo debemos ser sal de la tierra, nos dice el Señor, y todos conocemos la función de la sal en los alimentos y lo importante que es ese elemento para darle sabor, condimentarlos y conservarlos. Y por lo contrario, los insípidos y desabridos que son cuando están desprovistos de la sal. Igualmente, la humanidad de nuestra época, que en gran medida está sumida en la confusión, el dolor y la vivencia de los antivalores, se parece a los alimentos sin sal, insípida, desabrida, confundida y falta de valores que den sentido a la vida. Así que necesita ser figurizada, sazonada mediante la vivencia de los valores del Evangelio. En la segunda metáfora, el Señor nos dice que debemos ser luz del mundo. Esta metáfora se relaciona con la primera porque si el discípulo de Cristo es sal en la medida en que se esfuerza por vivir los valores del Evangelio, también será luz para que los demás vean que la vivencia de esos valores es el único camino que conduce a Dios y al mejoramiento de la sociedad de la que formamos parte. El ejemplo de la luz, entonces, subraya sobre todo el testimonio de vida del cristiano como ejemplo y servicio a los demás, un mostrar el camino correcto que hay que seguir para volver a encontrar el gusto de vivir. Pues este testimonio vivencial es el que tenemos que dar a partir de nuestra confirmación. Y es lo que San Pablo afirma cuando llama a la fe viva. Es decir, que nuestra fe no debe reducirse solamente a palabras, conceptos o sabiduría humana, sino a la vivencia de los valores que el Señor nos ha enseñado. Y esta vivencia que dará sinceridad a nuestra fe y a nuestra vida y con nuestro testimonio que no podrá ser escondido, seremos de verdad sal de la tierra y luz del mundo para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos. Mis queridos hermanos y amigos, pues ahí está el reto. Tenemos que ser verdadera sal y luz del mundo, como verdaderos discípulos de Cristo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén.